Comenzamos Hola Chile en esta jornada triste de miércoles 12 de octubre con la imagen en vivo y en directo desde Melipilla donde a esta hora cientos de personas despiden al sargento Carlos Retamal Jaque, el mártir número 1229 de Carabineros fallecido en un triste, desgarrador incidente en una carrera clandestina en San Antonio este fin de semana Ignacio Oliva, nuestro periodista, se encuentra en el lugar. Ignacio, buenas tardes Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es, llegamos acá a la segunda compañía de bomberos de la comuna de Melipilla donde se le están rindiendo honores también sus compañeros bomberos porque él además de ser carabinero era un voluntario de la institución, cumplía en estos días 25 años de servicio para bomberos pero además era un funcionario policial que lamentablemente fue asesinado durante los días atrás durante este fin de semana en un procedimiento policial que aún no hay detenidos ayer durante la noche finalmente se logró entregar la información por parte del alto mando de carabineros que el sargento segundo lamentablemente falleció debido a las graves heridas que le provocó este objeto contundente que le lanzaron en su cabeza al momento que estaba realizando esta inspección de fiscalización de una carrera clandestina en la sector de San Antonio una situación obviamente que está siendo investigada como yo les comentaba anteriormente acá ya ha llegado lo que es la familia más directa vecinos, amigos, también personal de carabineros del alto mando sus más cercanos vecinos, él era de acá de la comuna como yo les comentaba dividía su tiempo tanto en sus labores como funcionario policial pero también era un activo voluntario del cuerpo de bomberos de acá de la segunda compañía de la comuna de Melipilla él era el conductor de uno de los carros de bomberos que también iba al momento de salir de turno a lo mejor de carabineros se venía acá al cuartel a estar en servicio para la comunidad un funcionario policial como tú bien lo decías es el mártir 1229 de carabineros que fallece en estas circunstancias que se están investigando durante esta mañana el cuerpo del funcionario policial salió desde el hospital Dipreca en la comuna de Las Condes y fue trasladado hasta una parroquia ubicada en la comuna de Providencia donde hubo un responso, donde estuvo el general director de carabineros el alto mando de la institución y también sus familiares y amigos más cercanos rápidamente el cortejo se trasladó hasta acá, hasta la comuna de Melipilla donde va a ser velado durante este día de hoy y el día de mañana donde se va a realizar finalmente el funeral de él ahora el sargento, el suboficial mayor él fue ascendido luego de haber padecido, de haber fallecido del suboficial mayor Carlos Rodrigo Retamal Jaque quien habría nacido en Linares realizó sus estudios acá en la ciudad de Santiago en la escuela de Cerrillos posteriormente se perfeccionó en la escuela de suboficiales trabajó en comisarías de Santiago trabajó también en comisarías de Pomaire y finalmente acá en San Antonio donde estaba trabajando, donde realizaba labores de carretera de tránsito y de carretera en su motocicleta él siempre se movilizaba en su motocicleta de hecho también estaba en el momento de su responso en la parroquia de la comuna de Providencia lugar donde estaba su motocicleta donde él se movilizaba una situación obviamente muy triste la ocurrida durante esta jornada el general director está muy acongojado por esta situación teniendo en consideración que el día de ayer falleció otro funcionario policial debido a un accidente de tránsito que ocurrió en el sur de nuestro país y lamentablemente ahora también se confirmaba durante la noche la muerte de este otro funcionario policial en esta vez en otras circunstancias teniendo en consideración que este fue un ataque que él sufrió, que le golpeó su cabeza el día de ayer los funcionarios médicos habrían dado un estado de salud bastante complejo de catastrófico, irreversible lamentablemente con el pasar de las horas este estado de salud se complicó y terminó falleciendo en horas de la noche cuando fue confirmado por el propio funcionario por los propios funcionarios de Carabineros a través de distintos medios de comunicación y a través de sus cuentas oficiales de las redes sociales y ahí se daba cuenta finalmente que el sargento segundo Carlos Retamal finalmente fallecía ahora como yo les comentaba nosotros nos trasladamos rápidamente de la comuna de Providencia hasta acá, hasta la comuna de Melipilla donde se va a realizar su velorio donde está siendo pelado acá al interior de este cuartel de bomberos como yo les comentaba muchos vecinos han llegado hasta acá para poder despedir a este funcionario policial y a este voluntario que como yo les comentaba estaba de cumpleaños cumplía años recién durante estos días hoy día 41 años cumplía y exactamente hoy día cumplía 41 años también estaba haciendo iba a cumplir el aniversario también de los 25 años de servicio como bomberos entonces estaban muy acongojados sus compañeros atacados del cuerpo de bomberos de la segunda compañía de bomberos de Melipilla por esta situación obviamente es un hecho que está siendo investigado repudiable un cobarde ataque por parte de este sujeto de estos sujetos aún no se sabe quiénes son sin embargo se está investigando tanto con personal de la PDI como también con personal de carabineros ¿quiénes son los responsables? se va a llegar a ellos lo dijo el general director durante esta mañana hay antecedentes también se está solicitando la ayuda a los vecinos que tal vez puedan tener algún tipo de información sobre quién fue o quiénes fueron los sujetos que realizaron este ataque con se habla con una gata con un objeto contundente con un fierro que le habría llegado en su cabeza y eso le habría provocado finalmente heridas de carácter grave estuvo tres días internado de gravedad en el hospital de Ipreca de carabineros pero lamentablemente y por la gravedad de las heridas que sufrió hoy es trasladado acá hasta esta compañía de bomberos donde va a ser velado este mártir es 1242 como yo lo he comentado de carabineros una situación lamentable que se las estábamos informando el día de ayer con una no con la noticia 100% clara que estaba en gravedad pero posteriormente con el pasar de las horas esto se habría confirmado es el martes 1229 de carabineros que es despedido entonces en la segunda compañía de bomberos de Melipilla donde también era operaba como voluntario primero que todo nuestras condolencias a su familia a la familia del sargento Retamal hoy su oficial mayor Retamal nuestras condolencias a carabineros de Chile a la familia de carabineros que está muy golpeada han sido semanas muy muy duras para carabineros en particular esta última agradecerle al general Daniel Tapia general en retiro de carabineros que está con nosotros aquí en el estudio general nuestras condolencias a nuestro personal para usted también que está particularmente afectado Claudio Rojas nuestro abogado nos acompaña buenas tardes Claudio muy buenas tardes señores y junto a nuestra querida Carole Tauer que nos acompaña mientras la Juli está en sus días de descanso de vacaciones cuando aparece en esta noticia Carola se comienza a tomar dimensión de los seres humanos tras los uniformes aparece la historia personal aparece su hija de 14 años aparece su voluntariedad en bomberos 25 años aparece que hoy además está de cumpleaños habría estado de cumpleaños habría cumplido 41 años aparece que tenía una carrera intachable con tres felicitaciones en su hoja de vida el 2015 el 2016 y este mismo año este 2022 también su última felicitación entonces era un hombre abnegado dedicado a su carrera que pierde la vida por hacer cumplir la ley y ahí hay una reflexión importante que tenemos que hacer en este momento que es muy triste para todas estas personas que hemos nombrado pero que como sociedad tenemos que parar un poco el carro y decir a ver pongamos la pelota contra el piso y conversemos qué es lo que nos está pasando cómo es posible que un ser humano la lance a otro un fierro en la cara con esta fatal consecuencia